La Lola Rumba, cantando mi primera rumba Con esta orquesta que le suma Y que me brindó yo a usted Rumba, el mundo entero pide rumba Y con un ritmo que me tumba Y que le brindó yo a usted 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 Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Con esta orquesta que tumba Y con mi ritmo que tumba tú a ver Por fin llegó mi primera rumba Rumba, 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 te traigo Mi primera rumba, bongo Por fin llegó mi primera rumba Mira cómo bailo contigo Mi bonita rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, 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 cantando yo Rumba, rumba, bailo yo Y rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, 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 rumba Suena tu rojo Suena tu rojo Suena tu rojo Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba de canto La madre rumba Por fin llegó mi primera rumba Suena, suena, suena tu rojo En mi rica rumba Por fin llegó mi primera rumba Llegó mi ritmo aquí ya Mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba de canto Rumba, rumba de canto La madre rumba Por fin llegó mi primera 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 rumba Rumba, rumba, rumba de canto Y llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba A toda mi gente le canto Mi primera rumba ¡Por fin llegó! ¡De primera Roma!